En el marco del programa Mañana es Ahora, visitó Radio Universidad Juan Martín Látigo Coggi, el ex boxeador que fue tres veces campeón mundial en la categoría Peso Super Ligero. Contento porque es una radio para los chicos, una radio que le puede transmitir a los pibes que están en la escuela o en la universidad, las experiencias vividas, son muchas y lindas. A mí me enseñaron todo lo que soy, me lo dio el boxeo y hoy estoy devolviendo algo de lo que me dieron. No sabía si iba a poder enseñar, porque enseñar el boxeo no es fácil, hoy en día tenemos cualquiera que es técnico de boxeo y lo baja por internet. Y el boxeo no se enseña por internet, tiene que haber vivido esto. El boxeo es eso, es dureza, es sufrimiento, es golpes, es todo eso que tiene sufrimiento. Y todo eso muchas veces se conserva la muerte, tenemos muchos boxeares que han muerto, aunque el deporte que más muertes tiene es el esquí, pero el boxeo es una actividad que lastima. Si vos estás bien preparado, vos estás bien entrenado, la gente que está con vos te cuida, vas a hacer una carrera. Darle al chico la, 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 cómo te puedo decir, a ver, la tranquilidad, la confianza, para que él sea una persona como vos. Porque venimos de relaciones, de relaciones complicadas y venimos de odiando la vida. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y yo tengo que cambiarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!